Vendo apartamento en el ensanche Osama de Santo Domingo Este, en un edificio con seguridad 24-7, portón eléctrico, tiene 310 metros de construcción, con 3 de altura, 3 habitaciones cada una con su baño y walk-in closet, madera de cedro, 2 salas, medio baño de visitas, enorme terraza techada, gazebo lateral, cocina, cuarto de servicio completo, área de lavado, comedor, closet de ropa blanca, recibidor, 2 amplios parqueos techado, galería, sistema de agua Osmosi, locker, precio especial, llama ahora al 809-974-2565